5 retratos creativos en pareja, dentro vídeo Es que parece que estamos en un plato, o sea... ¿En un plato? Sí, es que no es un plato, es nuestra casa Por cierto, no lo hemos dicho, pero la casa le queda poquito Por eso no hemos hecho el room tour todavía Pero dentro de muy poquito os anunciamos cuándo lo subimos Así que nada, volviendo al vídeo, por favor, puedes guardar el plato Volviendo al tema, vamos a enseñaros hoy a hacer 5 retratos creativos en pareja Vamos directamente con el primero, ¿no? Vamos allá Chicos, importante que el cristal tenga una claridad óptima ¿A que sí? Porque si no, no se ve nada Espectacular, está quedando con un brillo brutal Vamos a utilizar Camera Connect para ver lo que ve la cámara desde el móvil Ahora vemos lo que ve la cámara en directo Así nos podemos hacer el autorretrato nosotros solos, sin ningún tipo de ayuda Bueno, con la ayuda de la tecnología, que eso no cuenta Espera, coge la alcachofa y se la leche deja en el suelo ¿Qué pasa? Vale, acerca tu cuerpo a tu mano Mira para arriba Ponte más de perfil, tipo con la nariz apuntando para el foco Lo que hemos hecho es iluminar con esto, de iluminación principal Está en diagonal porque así nos ilumina a los dos por igual, desde arriba Tenemos una luz suave además, porque no es que sea una luz muy dura Y así tenemos una buena iluminación para nosotros Pero para darle más interés al fondo le hemos metido otro Controls Eso es, un palo de luz LED Lo hemos puesto en azulito, que queda bien con el gris De las baldosas de nuestro baño, así que la foto en principio de colores y de iluminación está guay Ahora simplemente le añadimos la textura con el pulverizador que habéis estado viendo Y nada, a posar como si no tuviésemos alma ahí En plan, aguanta, tranquila Yo te salvaré Ya está Eres libre ¿A la película de Shrek cuando liberan a Fiona? Sí ¿Tienes? Extra de melancolía, eh, mirad Oye, esto parece para un videoclip, eh Bueno, esperemos que os haya gustado ese primer retrato de dificultad Bastante sencillo O sea, lo podéis hacer en cualquier sitio que tenga un cristal Lo podéis hacer incluso en la ventanilla del coche Siempre y cuando tengáis una persona a cada lado del cristal Y tengáis un poco de luz en uno de los lados Para que refleje eso que queréis mostrar Si no, lo podéis poner con Photoshop, con un proyector, etc Ahora vamos a hacer el segundo retrato en pareja En el que vamos a utilizar un proyector Que es portátil, te lo puedes llevar a cualquier lado Y lo puedes hacer en cualquier zona Hemos buscado una foto que nos inspire Y nos gusta esta que tiene letras Vamos a hacer de alguna forma Buscando una foto que tenga muchas letras o algo así Eso es, y lo vamos a poner en nuestras caras Y hacemos la foto Así que vamos a ello Pues ahora voy a buscar una imagen Que tenga letras, números y demás Para que quede guay para la foto del proyector He encontrado aquí una que me ha gustado Que es de color azul Y vamos a verlo ahora Uy, se mola, eh ¿Mola? Mola mazo Vale, pues con esta, ¿no? Sí Y mira cómo mola Dios, qué bonita ¿Has visto cómo mola la luz ahí? Uy, yes Qué pasada Pero mola mazo el color y todo, eh Increíble Oh, yes Segunda foto conseguida Para la siguiente fotografía Vamos a utilizar un periódico Por favor no hagan esto en casa Bueno, en casa ni de mierda Pero no hagan esto en ningún lado A menos que tengan supervisión Un extintor Progenitores bien educados La policía cerca Los bomberos Porque todo lo tenemos Obviamente Sí El caso Vamos a hacer una fotografía En la que vamos a prender un periódico Y vamos a salir nosotros detrás Como que se ha hecho un agujero Oh, si lo hacemos con forma de corazón Prendemos un corazón Hacemos un... Si no, pues pone en medio ¿Un folio? No, no, un periódico Bueno, haría un folio Porque un folio ¿Pero cómo haces un corazón con un periódico? Pues mira Lo doblas Y recortas medio corazón ¿Pero dónde encuentras un periódico tan grande? Últimamente ya no los venden esos Es verdad Ya nadie usa periódicos ¿Y tan grandes? Sí, ni mi padre Yo creo que mi padre ya lo lee en Google Pone en noticias O revistas Que es más fácil de... Sí, no, no Yo creo que en papel casi que nada Pues si es que miras el móvil O miras TikTok Y ves las noticias de todo Y ya está En fin Vamos a por esa fotografía Venga Bueno, pues ya estamos preparados En el set Donde vamos a hacer la foto Nos falta un periódico Así que Ah, no Que tendría que venir alguien a ponerlo Si no, no funciona A ver Y el mechero de flamencos Ah, cuida Buah, youtuber 2015 Transiciones épicas Una página que tenga mucho texto Madre, madre Tranquila, cámara Clara, melancólica Mirando el periódico Que me relaja Me relaja No serás tú, piramana ¿Hacemos la otra versión? La de la rosa Tutorial de cómo hacer una rosa Clara, por favor Explícanos Vale, chavales Doblamos el papel en zigzag Justamente así Después cogemos de aquí Y lo doblamos así Cogemos un churro Y lo atamos de aquí Bueno, chavales Me uno al tutorial Yo voy a hacer otra Mira, encima una página roja A ver Chavales, botad por favor en el chat A ver, no vale porque esa es roja Sí, claro Ahora se irá a poner el color A ver, ¿cuál es mejor? ¿Esta rosa o esa coliflor que ha hecho? A ver, lo malo de la foto Es que no podemos ir oliendo la rosa Pero si no Bien, 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 bien Presión completa Aunque no has ido con mi rosa ¿Veis que nos caemos? Antes de la siguiente fotografía Creo que es un buen momento Para recordar Que dentro de muy poquito Saldrá mi curso de fotografía móvil En el que podréis aprender A hacer fotografías como estas O como estas Si quieres acceder Antes del lanzamiento Al curso puedes entrar En el link que tienes Abajo en la descripción Si ya ha pasado ese tiempo Y ya ha sido lanzado el curso De igual manera Vais a tener el link Debajo en la descripción Estaba pensando ¿He encendido el micrófono? ¿Después de 20 minutos de vídeo? Espero que sí Y también tenéis Nuestras redes sociales Donde podréis encontrar Un montón de retratos más Y un montón de fotos Y contenido Así que ya sabéis Luego le echáis un vistazo Y nada más Seguimos con la siguiente foto Parece que estamos En un programa de televisión ¿Tú estás de esto? Que cutres chavales Que no tenemos cartón Y hemos utilizado Lo de los cereales Bueno que hay que reusar ¿No? O sea ¿Para qué vamos a comprar Una cartulina negra Solo para este tutorial? Teniendo la caja de cereales Ha sido idea suya No mía Dice Voy a comprar una cartulina Y yo ¿Vale? Estaba cerrado Vamos a explicárselo Ahora ¿Qué hay que hacer? Pues hay que recortar Un mini corazoncito Y pegarlo al objetivo Lo primero Vamos a medir un poco El diámetro Yo creo El objetivo Para que encaje Bueno y comenzamos Con otro tutorial De Art Attack Vamos a hacer exactamente Bueno no exactamente Pero más o menos Un diámetro aproximado Vamos a recortar El círculo Y luego Vamos a recortar Un corazón O en el caso De que queráis utilizar Alguna otra figura Pues la hacéis Lo recortáis Y os va a salir Todo el bokeh Es decir Los circulitos Que están ahí desenfocados Con esa forma Yo creo que si lo corto Exactamente Me la juego A hacer el círculo perfecto Ojo eh Nada mal hecho a mano No puedo sacarlo ahora Ah que lo estoy rompiendo No sal de aquí Y hacemos medio corazón Y al desplegarlo Pues se va a ver el corazón entero Bueno he visto corazones mejores Pero creo que este no está mal Chavales Funciona Vamos a hacer las fotos A ver ponte de lado Mejor ponte tú en el otro lado Ahí Vale Bueno chicos Como veis Ha sido una foto Bastante sencilla Simplemente necesitáis Es una cartulina Un cartón O algo Recortadlo Y ya estaría No me amas Y para que se aprecie más Tenéis que tener Un objetivo bastante luminoso Con una gran apertura Es decir Un número F bajo Por ejemplo Este tiene F1.2 Y lo que hace Es que el bokeh se marque más Si tenéis una apertura Bastante cerrada O muy alta Por ejemplo F8 Pues no se va a notar Porque se va a ver todo enfocado Se necesita que haya algo desenfocado Y que sean puntos de luces pequeños Como por ejemplo Luces en la ciudad por la noche Si por ejemplo Lo hacéis en un día de día Y nublado Y el fondo Pues no se va a ver corazones En ningún lado Pues vamos a por el último retrato A ver como nos sale Yo no sé que vamos a hacer La verdad Todavía Si os digo la verdad El último Lo vamos a pensar ahora mismo Retratos creativos Le daremos un poco al coco Y se nos ocurre algo seguro De hecho La foto va a ser esta Y ahora os explicamos Cómo la hemos hecho Porque no sé cómo la hemos hecho Pero la habremos hecho De alguna forma guay Por favor modelo Acompáñeme Entre en el set De rodaje Y fotografía No pero se tiene que quedar Por favor A ver Tenemos que encontrar El ángulo exacto Para que se nos vea En el espejo Y se nos vea también En la realidad Y en cada escena Salgamos de una forma diferente Vale Yo creo que Conseguida Pero por si acaso Vamos a hacer otra Tema horizontal Si luego queremos subir Unos cuantas Instagram Horizontal en Instagram Así que vamos a probar A hacer otra versión Pero en vez de directamente Perpendicular en el espejo Vamos a hacerla de su lado Que yo creo que es más fácil Porque puedes aparecer en un lado Y en el otro Y se ve el reflejo por igual Bueno chicos Para hacer esta foto Es bastante sencillo ¿Qué necesitamos? Un espejo y ya está Un espejo y ya está Y el trípode Y la cámara Y la cámara Y dos modelos Y un programa de edición Como Pixar o Photoshop Necesitáis poner el trípode Porque tenéis que hacer dos fotos Con el mismo enfoque No podéis cambiar el enfoque Porque si no Las fotos no van a cuadrar Una vez tengáis las dos fotografías Con las dos poses Una que vais a elegir Dentro del espejo Y otra fuera del espejo Luego Si vais a editar con móvil Utilizáis Pixar Si vais a editar con ordenador Utilizáis Photoshop Y simplemente ponéis Una campaña encima de otra Y hacéis desaparecer Una de las dos Tengo tutoriales Tanto de ordenador Como de móvil Para que podáis hacer Este tipo de fotos Así que os lo dejaré En la descripción Bueno chicos Esos han sido los 5 retratos creativos Ahora estamos deseando Ver los vuestros Los vais a poder subir A Instagram Con el hashtag Marcos Alberca ¿Vale? Ahí lo veremos Le echaremos un vistazo Tanto Lara como yo Y los mejores Los iremos poniendo En nuestras historias Así que mucha suerte a todos Esperemos que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Que hayáis aprendido Un poquito Y que os hayan entrado Ganas de seguir practicando En la fotografía Me parece un guión Y todo Es verdad Es que ya lo tienes Por favor La siguiente página El pronter Ahí vale Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Y si os ha gustado Darle a like Suscribíos Y dejadnos en comentarios Si queréis Hagamos más vídeos así Eso es Actividad la campanita Porque luego subo vídeo Y le sale a muy poca gente Que me lo han estado diciendo Gente por mensaje directo Que de repente subo un vídeo Y no les notifica Así que bueno Si activéis la campanita Seguro que os notifica Así que nada más Nos despedimos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima